El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock. ¡Comenzamos! Antes de comenzar me gustaría contarles que se ha publicado mi nueva novela, Bosques que se Incendian, una obra en torno a la memoria que comienza con cuatro personajes varados en un hotel extraño llamado el Hotel Hilbert, en el que los huéspedes cambian de habitación cada vez que llega un nuevo cliente. Conforme pasan las noches, sus encuentros los confrontan con lo que fueron y también con lo que decidieron dejar de ser. Este libro es un relato sobre la violencia de la memoria y los mecanismos de supervivencia en torno al olvido, una obra onírica de pasajes inquietantes donde el absurdo y el misterio van de la mano. Hola, bienvenidos a un episodio más de El Anaquel. En esta ocasión me encuentro con Laureano de Bat, con quien platicaremos de su reciente libro, Barcelona Inconclusa, publicado en Editorial Candaya. Laureano, nacido en 1981 en Lobería, Argentina, estudió Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata, donde también trabajó como docente en distintos talleres de escritura. Desde 2009 vive en Barcelona, ciudad a la que llegó para cursar el Máster en Creación Literaria de la Universidad Pompeo Fabra. Como periodista, ha colaborado en los suplementos Radar de Página 12, Culturas de la Vanguardia, así como la revista Orsay. Actualmente colabora en medios de comunicación como El Clarín y Amphibia en Argentina, así como la revista Altair, Vice y el diario .es en España. Laureano, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme, un placer. Bueno, lo primero que quería charlar contigo es, este es tu primer libro publicado y lo publicas sobre la ciudad en la que ahora estamos los dos, que es Barcelona. Llegas a estudiar un Máster de Creación Literaria y lo primero que me gustaría entender es, en este Máster de Creación Literaria hay muchos géneros, ¿no? Están, obviamente, los géneros relacionados a la ficción, el cuento, la novela y demás, y sin embargo tú te abocas con tu primer libro a escribir crónica. ¿Cómo tomas esa decisión, digamos, en este momento en el que tú llegas a una ciudad que es, por así decirlo, un polo literario para muchos latinoamericanos? Sabemos que Vargas Llosa vivió acá. Y sin embargo tú escoges un género que no es la ficción. ¿Cómo nace ese momento y por qué te abocas a ese género? Bueno, nace por el lugar de donde vengo, que es Argentina y es Latinoamérica. Yo me crié de alguna manera mientras hacía la carrera, mientras elegía los primeros años de haciendo periodismo, qué rama del periodismo iba a ser, qué era lo que me sentía más cómodo y qué me apasionaba más. Me empecé a cantar por la crónica literaria, empezando a leer las crónicas de García Márquez, de Martín Caparrós, de Juan Villoro, otras de Vargas Llosa también, y Leila Guerriero. Bueno, toda esta generación de cronistas latinoamericanos que abocaron por un género, por conseguir a la crónica como un género literario, ¿no? Me sentí cómodo trabajando en eso y de hecho yo trabajé en los talleres de escritura que trabajé en la universidad, tenían que ver con eso, trabajaban con la crónica como género. Siempre me interesó ese género. Claro, en el máster de todos los géneros literarios la crónica no estaba. Si bien algunos profesores, como Jorge Carrión, la tomaban porque él se interesa mucho por ese género, pero era por una cuestión de decisión personal de los profesores, pero no estaba estipulada la crónica dentro del máster. De hecho, mi trabajo final del máster fue una novela, que al final está inconclusa. Sí, me sigue ese adjetivo. Y la tengo que terminar todavía y eso ya llegará a su tiempo. Y el hecho de escribir sobre Barcelona surge porque yo acabado el máster, empecé a buscar trabajo, se me acabó una beca que tenía y era la época dura de la crisis, no conseguía trabajo, empecé a hacer los trabajos precarios, que es lo que cuento en algunas crónicas del libro, y necesitaba justificarme mi estancia aquí. Digo, ¿por qué estoy aquí en Barcelona y no en otro lugar? Entonces me inventé este dispositivo. Digo, ya Barcelona en los primeros meses de vivirla me llamó mucho la atención, me causó mucho impacto en muchos aspectos y me estimulaba para escribir sobre ella. Fue una excusa para justificarme estar acá y para vivir la ciudad de otra manera. El hecho de escribir sobre ella, buscarme la excusa de escribir sobre ella, me obligaba a vivirla de otra manera, a leerla dos o tres veces. No simplemente a pasear por un barrio, sino a pasear de una manera activa, con esa actitud del cazador que habla Caparrós. Y así surgió el blog. También por una idea de que, claro, yo me costaba mucho conseguir un trabajo de periodista, entonces digo, bueno, estaba haciendo otras cosas que no tenían que ver con el periodismo, cosas de marketing y eso que no me apetecía, pero bueno, las hacía igual. Y era como una manera también de dedicarme al periodismo, tener el blog. Y bueno, un poco surge así el libro, ¿no? También pensando en... El libro es un libro que... Lo hice pensando en el libro que me hubiera gustado leer a mí cuando llegué a Barcelona, ¿no? El libro que busco de alguna manera cuando viajo a una ciudad que no conozco. Hay dos modelos claros que yo me inspiré para hacer este libro, que es uno de un periodista que se llama Daniel Utrilla, que vive en Moscú, que se llama Moscú sin Kalashnikov, es un libro de crónicas, sobre un periodista español que vive hace años en Moscú, que va un poco por este lado, ¿no? De Barcelona Inconclusa, los costados poco conocidos de Moscú, una mirada extranjera de Moscú, pero de alguien que vive hace mucho también. Y después otro libro es... Bueno, que yo lo leí cuando fui a Moscú, ¿no? Me llevé ese libro. Y otro libro que también me sirvió también como de modelo, es Historias de Londres, de Enrique González, que es un periodista de aquí de España, que fue corresponsal en Londres, y son crónicas sobre Londres, ¿no? También una mirada extranjera, y un libro que leí viajando a Londres. Un poco también surge esta primera concepción del libro. ¿Tenías una idea previa de Barcelona antes de llegar acá? ¿Había como imágenes en tu cabeza de lo que significaba la ciudad? Sí, claro. Que es la imagen que tenemos casi todos, digamos, los que no la conocemos, ¿no? Barcelona tiene una manera de venderse afuera, bueno, bastante diversificada, ¿no? Tiene una marca Barcelona que diversifica en diferentes segmentos, pero mayormente es el Barça, ¿no? Gaudí, los mosaicos y los trancadís de Gaudí, un poco Picasso también, la Fuera de Sbaus también era, que por ahí no está tan vinculada a la marca Barcelona en el exterior, pero a mí me gustaba mucho cuando empecé a ver en Buenos Aires, y eso también me... era la otra imagen que tenía, estaba lo de la marca y después lo que está más fuera de la marca. Vilamatas también para mí era una imagen de Barcelona, como un escritor que me interesó mucho, y que en Buenos Aires nos interesa mucho, más o menos por ese lado. Y después estaba el tema del conflicto político, me interesaba mucho ese tema. De hecho, yo me empiezo a vincular con un casal catalán, y a partir de ahí consigo la beca, a través de un reportaje que hago para un diario de La Plata, por simple curiosidad de lo que estaba pasando en Cataluña en el año 2005-2006, cuando apenas se hablaba del procés, aquí recién empezamos un poquito a moverse en una cosa, pero muy poco, y en el mundo no se sabía nada. De hecho, yo ni sabía que los catalanes querían independizarse, no tenía ni idea que Cataluña había sido un reino, que tenía ese pasado, antes de que existiera la idea de España, entonces esa también estaba, esa imagen, una imagen un poco difuminada, porque no me quedaba bien claro cómo era todo, y hasta no llegar aquí, y vivir varios años en Barcelona, investigar, leer y entrevistar a mucha gente, se me fue más o menos aclarando un poco el, un panorama que sigue siendo muy complejo también, el tema político catalán es un tema muy complejo hasta hoy. Claro, y que sin embargo lo abordas desde un ángulo muy interesante en tu libro, porque está esta crónica de todas estas empresas que en cierto sentido lucran con el motivo catalán, aunque a ellos, bueno, no les gustaría tal vez que yo utilizara esta palabra, y sin embargo, bueno, es algo bastante divertido, la manera en la que lo retratas. Mencionabas en una entrevista, la que vi en internet, cómo empezaste el libro dos años después de que llegaste a Barcelona. Entonces me imagino que hubo un momento en el que tuviste que digerir todos estos clichés e imágenes que traías cargando contigo en la maleta y que después dieron cabida a una Barcelona, tal vez, no quiero decir más real, pero tal vez un poco más genuina. Sí, sí, es lo que tú dices, eso y también que cuando uno llega todo le parece exótico, ¿no? Cuando llega a cualquier ciudad, a cualquier destino con el que va a vivir un tiempo largo y que no se parece, se parece muy poco al pasado de uno, de donde viene, todo te parece maravilloso, ¿no? Entonces, claro, yo no quería usar el elemento ese del exotismo para escribir sobre todo porque es muy fácil hacer eso, ¿no? Y quería esperar un tiempo, hacerme preguntas genuinas de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, empezar a preguntarme ciertas cosas y empezar a estar un tiempo... Y por eso necesitaba macerar un poco la idea de Barcelona, ¿no? De mi estancia en Barcelona y mi mirada de Barcelona. Así que por eso esperé dos años en hacer. Yo ya tenía una idea más o menos de que quería escribir algo, no sabía bien qué y en esos dos años más o menos se fue configurando la idea del blog y de las primeras crónicas. Sí, fue un poco la idea de decir, bueno, si hubiera empezado a hacer el blog a los primeros meses me hubiera resultado todo guay, todo maravilloso, todo sorprendente, pero claro, creo que el periodismo que a mí me interesa, la literatura que a mí me interesa es la que se hace preguntas, ¿no? La que se hace preguntas y que implica desafíos, ¿no? O sea, yo cuando... La idea de hacer el blog también pasaba también por pasármelo bien, que implique un desafío también personal para mi trabajo, ¿no? No hacer una... Que no sea nada fácil buscar determinados ángulos que por ahí no se habían contado o que yo creía que faltaba un poco y para que sea un aporte también a una literatura sobre Barcelona que es muy vasta y muy grande, ¿no? Hay muchos siglos que se vienen escribiendo cosas de Barcelona, ¿no? La historia de Barcelona se remonta al siglo VII a.C., época en que los layetanos, pueblo íbero, habitaban la zona. No sería sino hasta el 15 AC que los romanos rebautizarían la ciudad como Barcino. A partir de la Edad Media, Barcelona se convirtió en un punto de encuentro entre distintas culturas mediterráneas, así como en escenario de guerras por su posición privilegiada. En la historia reciente, Barcelona ha tenido un interés renovado debido a la lucha independentista. Pese a la tensión política en ascenso, la ciudad es un fuerte polo turístico. Es el cuarto destino más visitado por turistas en toda Europa. Barcelona, ciudad de contrastes, espacio en continua transformación. Laureano escribe en su libro, precisamente lo que me cautiva de Barcelona, más que nada, es esa eterna contradicción en la que se mueve de forma permanente. Por eso, que no quería hacer algo más de lo mismo, ¿no? Es un poco ese intento. No sé si lo he conseguido, pero era un poco el objetivo, ¿no? Claro, me parece que sí. Me parece que sí lo has conseguido. Y lo que te quería preguntar ahora es, después de este proceso de digestión, después de estos dos años y que comienzas a escribir sobre Barcelona, ¿cuáles son los primeros hallazgos con los que te encuentras? ¿Quién eres tú en función de estar en Barcelona? Que también es algo interesante de discutir. Tal vez, no sé, rincones que no habías conocido antes y que ahora son de tus sitios favoritos. Ya, bueno. Eso un poco te lo puedo contestar de acuerdo a la estructura del libro, ¿no? El libro tiene como... Fue muy complicado estructurarlo el libro, ¿no? Porque un blog es... Si bien había una planificación de qué crónicas iba a hacer, pero es un blog, o sea, el blog tiene esa cosa un poco anárquica, ¿no? Que tiene la estructura que tiene una web, ¿no? Una cosa... O sea, ya el libro ya era diferente. Entonces, la estructura del libro tendría de alguna manera como tres partes. La primera parte que es mi llegada, ¿no? Mi experiencia con las prostitutas, los primeros trabajos precarios, la adaptación, digamos. ¿Cómo me fui adaptando yo? Que no fue tan nada fácil, ¿no? Pero justamente las cosas que no son fáciles ahí yo he tratado de aprovecharlas para crónicas, ¿no? Cualquier inconveniente, cualquier dificultad, todo podía ser material de crónica. La segunda parte es un poco también ya la adaptación, ¿no? Empezar a vivir como un barcelonés de alguna manera. Ir a un gimnasio y ver que, por ejemplo, cómo se organiza la vida en torno a un gimnasio, ¿no? Que puede ser como una cinéctoca de lo que pasa en el mundo, ¿no? Un gimnasio como una especie de ciudad factoría de alguna manera. Las manifestaciones políticas, las manifestaciones en bicicleta de la masa crítica que están a favor de la polución de los coches y todo eso. La maratón del corte inglés, esta cursa del corte inglés es un poco ver a Barcelona desde transpirando, ¿no? Corriéndola, ¿no? Ya no desde la caminata. Y la última parte son estos rincones poco conocidos, los del extra radio, ¿no? Campeguera, por ejemplo, que es un lugar que yo conocí a través de Candaya, ¿no? Ahí está como lo importante de un editorial, ¿no? Cuán importante es un editorial y el rol activo que implica trabajar con la gente de Candaya que son maravillosos, ¿no? Yo este lugar no sabía ni que existía Campeguera, sabía que estaba No Barri, cómo era la estructura, pero Campeguera es un lugar maravilloso, único, que hay mucha gente de Barcelona que no lo conoce. Para los que nos escuchan, ¿dónde está? Campeguera está en No Barris, muy cerca de la sede del distrito de No Barris y es un... se llamaba Las Casas Baratas, son unas construcciones más o menos de acá del 20 o 30 del siglo XX que cuando fue el boom de la construcción en la década del 50, 60 la quisieron demoler, los vecinos resistieron y se mantienen hasta hoy. Es como un oasis rodeado de edificios y de bloques de cemento súper alto, es como un pueblito dentro de Barcelona, ¿no? Y es un barrio que tiene muchas cosas reivindicativas, mucha conciencia social, que hay problemas de paro y de pobreza todavía también y están pidiendo una reforma de sus casas y es un lugar que me parecía que valía la pena contar porque no se había escrito nada sobre Campeguera más allá de una crónica pero no había aparecido nada en ningún libro sobre Campeguera así como una historia había en el barrio y eso y me parecía apropiado contarlo, ¿no? De hecho hicimos una ruta ahí por el barrio y después hablás de mis lugares favoritos también yo... hay... hay una calle que es como la que a mí me representa es la calle de Riera Valla que es donde yo viví ahí la mayor parte de todo he vivido en muchas casas aquí en Barcelona donde más estabilidad doméstica tuvo fue en Riera Valla que es una calle bastante particular del Raval porque concentra ahí creo que todos los contrastes del Raval como barrio que ya es un barrio de contrastes y de la ciudad también es una calle muy ancha muy pequeña muy corta donde se mezcla esta cosa de esta cultura vintage que hay ahora hipster un poco donde hay tiendas de ropa usada tiendas de discos de vinilo toda esta cosa guay digamos de Barcelona y modernita pero donde hay gente que vive en la calle y que duerme en la calle gente pobre prostitución narcomenudeo bueno hay de todo en esa calle y está la gente están los turistas que pasan que alquilan habitaciones por día la gente que vivía en el albergue hace 80 años todo eso en esa pequeña calle y eso me parece un símbolo bastante una fotografía bastante contundente y explicativa de Barcelona y es un lugar donde yo viví también entonces como que también me apetecía contarlo claro vamos a hablar del Raval más adelante pero antes de hacer una pausa me gustaría preguntarte sobre lo inconcluso de la ciudad te han hecho esta pregunta en el pasado y sé que refiere un poco al tema de lo cambiante de la ciudad pero me gustaría que tal vez hablaras en específico de estos años que has vivido en Barcelona que es lo que has visto cambiar del momento en el que llegaste al año 2018 que grabamos lo que he cambiado en concreto bueno la especulación inmobiliaria claramente buscar piso poder vivir en un piso más o menos digno dentro de la ciudad eso ha cambiado eso ya no es lo mismo que antes ya se venía hablando un poco de hace ocho años de había una tendencia pero justamente hace una semana Barcelona llegó al su récord histórico en alquiler nunca estuvo tan caro como ahora mismo el alquiler en la historia de Barcelona eso genera también movimientos que la ciudad vaya cambiando porque mucha gente se va a vivir fuera de Barcelona mucha gente tiene que compartir piso mucha gente sin casa veo cada vez más gente durmiendo en la calle que antes mucha gente durmiendo en la calle muchísima en invierno en los cajeros en algún rincón eso ha cambiado mucho después la ciudad va cambiando bueno me pasa a veces que hace mucho que no voy a un barrio y digo quiero llevar a un amigo o una amiga a un restaurante y el restaurante ya no existe porque hace un año que cerró el movimiento de gastronomía de bares Barcelona cambia constantemente hay como un circuito rotativo que es trepidante es un vertiginoso y después el barrio creo que inconcluso por definición es Poblenow Poblenow es un barrio que está en permanente mutación todo el tiempo cuando yo llegué hay una crónica la crónica sobre Poblenow que es sobre toda esta asociación que hacen las tiendas y las galerías y los hoteles para generar como un nicho así digamos de visite y de comercio y de circuito cultural eso se sigue manteniendo pero ahora está la superilla este proyecto que hizo el ayuntamiento para generar espacios más de socialización entre los vecinos menos tráfico y todo que eso no estaba cuando yo llegué Poblenow es el barrio algo que cambia constantemente que cambia que está vivo porque hay unos barrios que cambian para mal que se van en decadencia el gótico por ejemplo que cada vez vive menos gente un barrio que se ha gentrificado que ahora es un barrio es un parque temático para turistas claramente que han intentado hacer lo mismo con el Raval pero no han podido en parte pero el Poblenow creo que es un barrio inconcluso pero vivo es un barrio donde ahí se puede ver la Barcelona más viva más viva y creo que más interesante si es un barrio interesante para vivir hoy es Poblenow la paradoja es volvemos a lo que te decía al inicio es imposible vivir en Poblenow ahora muy caro y hay muy poco para alquilar muy poco claro y además habría que para los que nos escuchan que no han estado en Barcelona tal vez habría que pensar que la ciudad también está bastante limitada geográficamente porque por el sur tienes el mar y luego tienes tres montañas que rodean la ciudad y prácticamente no hay para dónde crecer a menos que sea para arriba ya claro sí sí de hecho ahora salió una encuesta en la CNN de viajes de Travel CNN Travel que uno de los destinos a evitar en 2018 es Barcelona por el turismo porque ya no da basto en encuestas que hicieron con los usuarios dicen que no da basto ya los mismos turistas que vienen imagínense los que vivimos acá sentimos este agobia esta presión sobre todo en los veranos y los turistas mismos se quejan de los turistas es la paradoja creo del mundo del viajero contemporáneo hoy que nadie quiere ser turista pero todos lo somos ¿no? es una disyuntiva ahí que no sé cómo va todos odiamos a los turistas pero todos lo somos ¿no? cuando viajamos porque en algún momento de nuestro año somos turistas ¿no? sí y todos queremos experiencias auténticas y todos queremos ir a los restaurantes auténticos y al final termina siendo una pantomima ya bueno hagamos una pausa y regresamos en un momento en gent normal com tú y assumiendo aquel paper vaig dir bé veurem qué sí pot ver vaig pasejarla pel mercat del barri em va semblar un escenari adequat estamos hablando con laureano de bat sobre su libro barcelona inconclusa publicado en editorial candaya que nace de un blog de viajes y que durante cinco años el periodista y escritor mantiene y donde narra la ciudad en la que habita en este caso barcelona quiero que nos cuentes un poco tu llegada a barcelona porque tienes una crónica que es hilarante bastante divertida sobre ese primer momento ese primer piso departamento en el que llegas y la crónica se llama la vida en rouge y en el que prácticamente llegas a un piso con un par de mujeres una no la conoces en un inicio y la que te recibe bueno te enseña el piso y al final te quedas a vivir ahí y descubres días después que se dedican a la prostitución si bueno yo llegué me quedé en una casa de la madre de un conocido como para llegar y vivir un mes un mes dos meses como para instalarme y buscar piso era como para la llegada un vecino de esa casa me dice que había dos mujeres que él no sabía tampoco a qué se dedicaban la conocía a una de un bar y eso pero no no sé si no sabía o no me dijo bueno no sé pero un vecino me dice hay dos mujeres que adquieran una habitación cruzando plaza lentamente ahí por calle y claro para mí era genial porque me mudaba me mudé caminando o sea mi primera mudanza que hice fue caminando literalmente dos calles con las dos maletas que traje de Argentina y voy a ver el piso y lo que y me encenden el piso nada nada fue de común dos mujeres ahí una habitación de puta madre un alquiler muy barato un piso nuevo espectacular muy cómodo podía trabajar estaba muy cómodo y muy barato el alquiler de la habitación y me llamó la atención por ejemplo que había por ejemplo en el cordel donde tenían la ropa no sé 30 bragas entre bombachas de bragas de mujer 30 muchos corpiños muchos ceniceros había 6 o 7 ceniceros para dos mujeres que vivían solas tantas bragas bueno tantas bragas ponele que se habían olvidado de la ropa vale pero 7 ceniceros o sea no había no había digo en un bar podía haber 7 ceniceros no en una casa pero bueno era pero bueno ya no me dijeron a qué se dedicaban y supongo que ya suponían que yo lo sabía no sé porque en el barrio trabajaban con muchos clientes del barrio más o menos trabajaban en la casa todo no andaban en la calle pero suponían que bueno entonces yo llego y la pasan unos días porque yo estaba haciendo el máster y estaba de acá para allá conociendo la ciudad recién llegado no estaba mucho en casa y un día llego y la veo a una de las chicas vestida así como de no me acuerdo si de enfermera de mucama bueno de esos disfraces como para un cliente que le pidió 2 de la tarde era y la veo pero aparte con portaligas ahí todo muy hot y yo no sabía o sea no sabía qué pensar o sea se me empezaron a venir imágenes pero se me venían imágenes pero que no sé me acababan de configurar una explicación porque no entendía porque digo hay una fiesta hay Halloween no pero 2 de la tarde no la gente se disfraza de noche en Halloween no era Halloween y bueno es cuando me dicen que son que se nega a la prostitución y no y yo lejos de o sea me sorprendí claro pero no no tengo ningún problema moral con eso en absoluto de hecho yo viví 9 meses con ellas y fue una experiencia maravillosa porque estuve muy cómodo con ellas de hecho tenían me hizo recordar a ciertos escenarios de la novela francesa del siglo XIX de Naná de la gana de las camellias que cenaban con los amantes predilectos digamos y cenaban esas grandes comidas ahí pasaba un poco lo mismo en el siglo XXI porque los clientes VIPs iban a cenar frecuentemente ¿no? ¿y quién cocinaba? cocinaban ellas eran buenas cocineras de hecho habían tenido restaurantes eran de Chile habían tenido buenos restaurantes y eran estupendas cocineras pero estupendas de en plan ella por ejemplo quiero hacer sushi y aprendí a hacer sushi con unos videos tutoriales en internet y al otro día estaba haciendo sushi de primera eran maravillosas las dos y su historia también ¿no? muy interesante cómo empezaron a dedicarse a la prostitución todo que es lo que estoy escribiendo ahora ¿no? en el libro narro el primer mes en la casa cómo trabajaban ¿no? cómo se organizaban como una manera de porque fue mi llegada digamos a Barcelona como poner a introducir al lector en mi Barcelona ¿no? y ahora estoy escribiendo la historia completa de esos nueve meses que fue en el año 2010 un año donde empieza a estallar el conflicto catalán tal como se lo conoce hoy ¿no? donde ahí hay un quiebre ahí con el estado español es un año de crisis se empieza a gestar el 15M empiezan los primeros movimientos hacia los indignados y eso y empieza la crisis ¿no? la crisis económica en España en Barcelona y la diáspora de muchos jóvenes que vivían acá que pensaron jóvenes de aquí ¿no? que pensaron que Barcelona que en España que se podría llegar a trabajar de la carrera que habían estudiado esta generación de digamos de que llamaban mileuristas en un momento ¿no? que ahora es un lujo ser mileurista sí esta generación que de alguna manera se sintió traicionada por el discurso este de los 90 de lo que le prometieron y se fueron bueno todo esto pasó en 2010 y en esa casa entonces es el próximo libro que pretendo bueno terminar primero y después publicarlo te quiero preguntar algo porque me parece que los escritores nos gusta no nos gusta mentir pero en cierto sentido somos mentirosos ¿no? el título La vida en Rouge te lo dijo realmente la chica te dijo imagínate que estás viviendo en Moulin Rouge sí, sí exactamente si me lo dijo gran frase ¿no? muy buena muy buena es que eran unos personajes sí por los pocos diálogos que hay con ellas a mí me parecen vamos muy queridas como dicen en Colombia ¿no? gente muy cercana familiar es una crónica espectacular y con ella abres y de ahí captas la atención del lector y algo que a mí me llama la atención y creo que es uno de los grandes éxitos del libro es en cierto sentido te mueves entre dos polos por un lado logras evidenciar el absurdo de la ciudad de la realidad por ejemplo en crónicas como Barcelona que habla de este tema de los perros y los bares y los hospitales para perros y demás o la crónica que también tienes sobre Urban Life y esta especie de casi lavado mental que hacen a la gente que llega a trabajar ahí y por el otro lado también lo lo criticas ¿no? lo que me gusta de tu método es que en cierto sentido tú te pones como eres parte del patismo ¿no? no es no es alguien que está pontificando o criticando sino que tú mismo te vinculas con lo que estás haciendo y por ejemplo en esa crónica que mencionabas hace rato del gimnasio y decías bueno a mí me gustaría que me gustara ir al gimnasio y después de que ya fui pues ya me siento un poco mejor ¿no? 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 eres este actor amivalente que es por un lado actor y por el otro lado también juez ¿no? totalmente sí, sí a mí no es tal cual lo que decís y estoy totalmente de acuerdo con tu lectura sí es un poco eso ¿no? yo si voy a hablar irónicamente de algo si voy a criticar algo si voy a poner verde algo primero trato de ponerme verde a mí mismo de alguna manera ¿no? yo lo vinculo mucho en los humoristas que a mí me gustan ¿no? los humoristas creo que la clave del humor está reírse de uno mismo ¿no? los mejores humoristas para mí son los que se ríen de sí mismos desde los Monty Python ¿no? hasta Ricky Hervais Larry David estos humoristas que el dispositivo del humor son ellos mismos primero ¿no? ellos mismos sus contradicciones sus miedos sus paranoias todo ¿no? y a partir de ahí hacen el dispositivo y critican a la sociedad entera ¿no? un poco hay algunas cosas vinculadas al humor también en este libro pero también si yo voy a hablar de un gimnasio no me gusta ese periodismo que se para en un pedestal y evalúa todo como si fuera ¿no? el intelectual que está más allá de todo ¿no? es un libro hecho en la calle este yo viví la ciudad en la calle todas las crónicas son ellas en la calle y yo era parte de la calle y me parecía me parecería hipócrita ¿no? no ser parte ¿no? también con cierto cierto digamos equilibrio tampoco es no es un libro que hablo sobre mí mismo todo el tiempo ¿no? sino parto de mí mismo en primera persona no sobre la primera persona esa diferencia que hace Caparrós para evidenciar el punto de vista estar ahí pero para hablar de una realidad que me trasciende a mí pero de alguna manera sí me parece que formar parte de eso es un ejercicio de honestidad sobre todo ¿no? de honestidad como periodista no me gusta ese periodismo que ve las cosas de un pedestal porque a veces yo leo crónicas y digo ¿pero tú quién eres para ¿no? ¿quién eres tú? yo me pregunto ¿no? no sé si te pasa a ti cuando lees a algún periodista o cualquier que escribe diga ¿pero quién me está contando esto? ¿desde qué lado habla esto como si fuera un semidiós ¿no? me da un poco de repeluce eso entonces un poco traté de bueno yo iba al gimnasio y claro yo digo odio ir al gimnasio vamos a ver ido ¿no? esa frase de odio escribir vamos a ver escrito de una escritora de Margaret Atwood bueno no me acuerdo bien pero un poco eso ¿no? y si voy a la cursa de conde inglés voy a un poco para criticar esta manía de los runners y todo eso bueno yo también soy un runner voy a ser un runner y voy a voy a correr ahí voy a sudar voy a terminar hecho un desastre pero bueno en pos del reportaje también ¿no? sí que es es curioso que mencionaras a los comediantes porque justo en mis notas tenía que me parecía que el modelo era en cierto sentido el mismo que tenían ciertos sitcoms como Seinfeld por ejemplo en el que la trama está alrededor de todos estos absurdos que van sucediendo una vez que te sumerges en una situación ¿tú buscabas las situaciones o las situaciones te llegaban a ti? o sea tú dijiste pensaste voy a ir a hablar con los de Urban Life a ver qué me dicen o un poco en esta situación de los trabajos precarios te encontraste ahí una mañana y decidiste escribir al respecto fue así yo cuando decido bueno voy a escribir sobre Barcelona ya cambio el chip de mi cabeza digo todos los días salgo con mi libreta y lo hice así durante 5 años mínimo quizás un poco más pero 5 años seguro salgo con mi libreta todos los días a buscar historias con la cabeza estaba todo el tiempo buscando historias pero estaba como dejando esa puerta abierta viviendo vivía normal todo en el que estaba obsesionado con la historia pero trataba de que siempre si alguna cosa me pasaba podía aprovecharla para esto yo los trabajos precarios lo hacía porque necesitaba trabajar pero algunos me sirvieron para sacar algún narrativo de ahí en la entrevista de trabajo de Sacón Herbalife me sirvió porque digo esto yo lo tengo que contar pero yo fui a de hecho Herbalife no te dice que es Herbalife vos no sabes que es Herbalife hasta no estar ahí es todo muy muy secretismo si hubiera sabido que era Herbalife no hubiera ido pero me hubiera perdido una historia casi parece secta de hecho tú haces unas analogías con los evangelistas y este tipo que sale corriendo al escenario y la gente le aplaude es así se pueden ver los vídeos en internet es un poco eso te puedes traer ese vídeo después están los operarios de ahora que es te muestran los vídeos de cuando eran antes de Herbalife que eran gordos feos llenos de granos perdedores ahí en la cama así lo mostraban y ahora son todos guapos y exitosos era un poco ese ese camino ese camino causa-efecto muy lineal y después también no sé algunas historias me encontraban por ejemplo la que digo de los fanáticos de los cursos que hago un poco de broma en esta manía de que acá hay mucho curso un curso gratuito de todo corto y eso entonces muchos están en esa manía de hacer cursos de todo que después de hacer los cursos y después te olvidás te bajás el pdf y no te des nunca más y eso yo fui a hacer un curso de videocurriculum yo estaba en el paro estaba sin trabajo y quería aprender a hacer un videocurriculum porque parece que ahora es lo mejor para conseguir un trabajo hacer un buen videocurriculum ¿no? en vez de mandar el currículum en papel y me encuentro con este panorama una mujer rusa ligando por Badoo con gente que le decía barbaridades tal cual y para ver porque ella tenía la pantalla un poco porque era medio corta de vista la tenía un poco arandada y la tenía como de costado yo no podía no ver la pantalla entonces yo miraba y ella no entendía muy bien entonces buscaba el diccionario le decía barbaridades en serio y buscaba las palabras bueno eso lo tenía que contar pero yo fui a hacer un curso fui a hacer el curso no fui a buscar la crónica esa me encontró de alguna manera y otra la fui a buscar la de la la de la masa crítica la de la cursa la del gimnasio yo iba al gimnasio habitualmente y en un momento digo bueno tengo que escribir algo sobre eso la de camper la fui a buscar la de tiger por ejemplo estas tiendas de objetos muy baratos que están así como decorados como si fueran modernos y hipsters pero son tan horteras como cualquier falsificación que se puede encontrar en otro bazar yo iba a comprar ahí porque eran cosas baratas que yo no me podía no me podía pedir cosas más caras entonces pero me parecía una cosa muy trucha ese lugar entonces digo bueno voy a escribir algo sobre eso pero también yo iba a ser parte o sea yo iba a ser parte yo también soy cliente de tiger yo también compro ahí no es que lo compro en la tienda de diseño más de última moda y voy desde ese punto me paro para hablar de tiger que es lo lortero no yo hablo como cliente como parte de ese me gusta el periodismo que no tanto que toma partida a nivel ideológico de las cosas sino que separa como parte que es parte también de eso que cuenta que es parte de este sistema de estas contradicciones que es parte también de estas contradicciones de este sistema podrido y absurdo ¿te sentías en algún momento cuando te sumergías en estas situaciones desdoblado como una especie de una conciencia de laureano viendo al laureano que está actuando o presente en estas situaciones totalmente sí muchas veces me decía como diciendo ¿qué estoy haciendo acá? por eso la escritura el trabajo de escribir es un refugio totalmente yo si no si me hubiera visto así de esa manera aunque no hubiera escrito sobre eso pero escribir sobre eso es una manera de digerir un poco de somatizar este absurdo digamos la cuestión de la falta de trabajo falta de horizonte falta de que no te sucedan las cosas que las cosas que vos planeabas no te salgan es de alguna manera yo no quiero decir es a mí para mí ser periodista para mí escribir es una manera de vivir también lo consigo no del lado romántico sino del lado de que a mí me ayuda a vivir sinceramente a mí escribir sobre las cosas me ayuda a digerirlas mejor a comprenderlas a volver a preguntarme cosas a responder a unas preguntas pero volver a preguntarme cosas nuevas no sé es como me ayuda a vivir de alguna manera yo estos años en Barcelona si yo no hubiera tenido este proyecto de escritura a lo mejor no hubiera durado tantos años en esta ciudad a lo mejor hubiera estado llenando por otras ciudades o me hubiera vuelto argentino no sé pero pero sí esa doble consistencia seguro está todo el tiempo todavía está la literatura como una salvavidas en cierto sentido y no lo platicamos antes pero cuando te preguntaba sobre la Barcelona inconclusa sé que tú tienes un anverso a la respuesta de la ciudad inacabada que tiene que ver con la escritura sí totalmente bueno a mí me gustaba mucho esa idea de las novelas inconclusas esas novelas que al lector no le queda otra que completarlas están ahí como dejan esa grieta un poco que están en el arte contemporáneo también en ciertas obras que parecen inacabadas pero esto hacía por decisión del propio artista que te interpela a decir bueno a que vos formes parte de la obra de alguna manera ya sea actuando directamente o de la mera expectación que te implica decir bueno qué tenés para decirme vos que la obra a mí me gusta esa idea de arte de creación y creo que también muy vinculado a lo que opina Vila Matas yo me coincido mucho en lo que opina Vila Matas sobre su trabajo de escritor y sobre la escritura esa escritura en permanente construcción nos morimos sin saber escribir porque el escritor que dice ahora bueno yo ya sé escribir ahora voy a repetir el mismo método y todo es o bestseller o mediocre no me gusta esa idea de escritor no me gustan esos escritores no los leo creo que siempre es que si no no tendría sentido seguir escribiendo si no te pones un nuevo desafío y si no aportas nada nuevo no solo al panorama o al panorama literal donde estás o sobre la temática de trabajar sino a tu propia trayectoria si no vas evolucionando de alguna manera creo que aunque no quieras yo creo que siempre se evoluciona escribiendo siempre se está escribiendo todo el tiempo y por eso creo toda escritura es inconclusa y por eso también la idea un poco de la Barcelona de mis primeras crónicas a las últimas ha habido creo una una evolución no solo de mi de mi estudio de escritura sino también de mi manera de ver la ciudad que un poco está en el libro por un lado tenemos un documento personal un documento que te ayuda a vivir y por el otro lado también una evolución en cierto sentido de la mirada ya sí sí porque claro en un momento me pasa ahora Barcelona yo yo no la miro con los mismos ojos que la miro hace cinco años ya me he barcelonizado demasiado quizás que es algo normal también tanto recorrerla tanto habitarla tanto escribir sobre ella en un momento me quedé sin no sé sin nada que decir pero me ya no escribo tanto sobre Barcelona ahora escribo más para mis trabajos de periodista de freelance y cosas así pero ya no como cronista así de espacios de Barcelona ya como que de alguna manera he cerrado esa etapa con el libro creo ¿no? sí ha cambiado mi mirada sobre la ciudad mi ciudad iba a decir que es un poco mi ciudad también bueno lo es sí 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 te has apoderado de ella no solo en el libro sino me imagino con todo lo que has vivido acá seguramente sí sí yo ahora voy a pasar un tiempo largo fuera de la ciudad y creo que la echaba un poco necesito echarle un poco de menos a veces volver a verla no con nuevos ojos pero volver a verla con un poco más de cariño no es que no le tenga cariño la ciudad pero necesito como a veces ¿no? te pasa ¿no? con los lugares que querés mucho que necesitas alejarte un tiempo para volver a reencontrarte con un cariño renovado ¿no? sí muy bien vamos a hacer otra pausa regresamos en la época medieval cuando empezó a gestarse su historia urbana el Raval fue el barrio extramuros por excelencia de la ciudad de Barcelona fue tradicionalmente el lugar de paso hacia el resto de España a través del portal de San Antonio y de la muralla medieval a mediados del siglo XIX la desamortización del patrimonio eclesiástico y la prohibición de construir nuevas fábricas cambiaron radicalmente el paisaje urbano donde antes había conventos como el de San Josep se crearon mercados como el de la Boquería al mismo tiempo que muchas fábricas se fueron del barrio las exposiciones universales de 1888 y 1929 y los Juegos Olímpicos de 1992 continuaron cambiando la geografía de un barrio que por su parte luchó para mantener su identidad Jorge Carrión en Barcelona libro de los pasajes escribe pese a los sucesivos intentos de aburguesarlo el Raval continúa siendo más inmigrante que hipster más barrio bajero que snob más pijo aparte que Teresa ni siquiera la apertura de su rambla que provocó la desaparición de las calles San Geroni y de la cadena con esas grandes terrazas de restaurantes caros ha logrado expulsar a los ancianos murcianos o marroquíes que siguen charlando como siempre han hecho sentados en los nuevos bancos y en los nuevos setos o a las prostitutas que siguen apostadas como siempre han hecho en los portales de la calle robadores o a los indigentes y los chatarreros que trapichean como han hecho siempre por las plazas y los callejones del barrio para bien o para mal para bien y para mal regresamos a seguir hablando de Barcelona Inconclusa publicado en Candaya lo pueden encontrar también por internet me parece www.candaya.com si lo piden por internet y llega sin cargo a toda España genial bueno y me imagino que si alguien lo pide en Latinoamérica podrá llegar también seguramente si 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 en la web de Candaya está y lo pueden pedir ahí tranquilamente bueno me gustaría que habláramos en este último segmento del programa sobre el Raval tú hace un momento hablabas sobre esta calle Riera Basha Riera Basha que es con la que más te identificas en la ciudad y tu lugar favorito y un lugar en el que entiendo viviste también y está en el Raval que es un barrio que es muy curioso porque la gente antes la primera mitad del siglo XX lo identificaba como el barrio chino y en realidad no había chinos ahí que me parece que venía de una expresión catalana de chinao que te has chinado que era una especie de decir como que te has robado que te has apropiado y además ha sido por mucho tiempo como esta especie de barrio mítico de Barcelona en la novela de nada de Carmen Laforet uno de los personajes dice como que ese es el barrio donde habita el demonio en el diario del ladrón de Jenner es el barrio donde él pues prácticamente se desenvuelve en esta Barcelona una sordida llena de ladrones asesinos y demás entonces tiene esta especie de ahora sordida que sin embargo tal vez no sea así y que tal vez más sea una especie de mito que viene arrastrando desde hace años ¿cuál es tu versión del rabal? ¿cómo lo definirías? bueno el rabal tiene esa impronta digamos de la zona del demonio de infierno desde yo creo que desde la edad media de hecho cuando Barcelona era solo el barrio gótico en la edad media Barcelona era la ciudad amurallada y era lo que hoy se conoce barrio gótico eso era Barcelona medieval los lúmpenes digamos estaban en el rabal que eran un lugar de huertos hay muchas que le llaman or de la bomba or de no sé qué or de San Pau porque eran de los antiguos huertos entonces eran todos los que no eran ciudadanos de alguna manera estaban ya fuera de la muralla desde la edad media ya tenía esa impronta de ser como lo que está fuera el extrarradio el suburbio de alguna manera y bueno lo que tú comentabas era el rabal durante todo el siglo XX fue la zona más de de la droga sobre todo en los años 80 en el destape cuando fue el destape cuando cae el franquismo y el retorno democrático que empieza la heroína a meterse a saco en la juventud y todo en España en el rabal fue uno de los de los epicentros que ahora está volviendo ahora es como lo que se llaman los narcopisos están volviendo a introducir la heroína en dosis muy baratas para como una una cosa planificada la idea es que alguien en una oficina decide que se tiene que poner la heroína por determinadas causas y es lo que está pasando en el rabal si de hecho cuando yo mucha gente le cuento fuera de Barcelona fuera de España que vivió en el rabal piensa que es como Mordor todavía tiene esa impronta de ser un barrio mi experiencia del rabal es un barrio con una lucha social muy grande de hecho anteriormente cuando te comentaba que hubo un intento de la especulación inmobiliaria de convertirlo en un gran hotel como es el gótico en una gran así experiencia falsamente auténtica medieval y todo resistieron a la gentrificación quisieron desalojar mucha gente que no pudieron y muchos vecinos han ocupado espacios que estaban sin usarse abandonados por ejemplo lo que pasa con el ágora Juan Andrés Benítez la crónica que yo cuento de este chico de la comunidad gay que matan los mozos de escuadra pasa viendo el rabal y a través de la solidaridad de los vecinos que filmaron todo eso con los videos en Youtube hubo una causa y se pudo hacer un juicio a los culpables que después el juicio no salió bien porque le dieron un año de cárcel y un cursito de derechos humanos y nada más fue muy suave la condena para un asesinato pero quiero decir los vecinos se mueven mucho es un barrio de mucha solidaridad entre muchos vecinos muchas asignaciones vecinales se cuidan entre sí por ejemplo están las prostitutas de calle robadores que están tratando de organizarse bueno hay asociaciones que dan cobijo a la gente que vive en la calle es un barrio que yo he encontrado un barrio muy entrañable en eso por un lado está eso por otro lado también está la cuestión de la droga y todo eso gente está volviendo la heroína a Barcelona y está volviendo en el Raval un barrio de mucha pobreza también mucha inmigración donde la policía se ensaña mucho porque hay mucha gente que no tiene los papeles digamos mucha gente que viene de Marruecos de Rumania de Pakistán entonces ahí la policía se ensaña fuertemente con la inmigración con el más débil lo que suele pasar en muchas partes del mundo entonces eso también duele y después es un barrio musulmán donde cuando es el mes del Ramadán es una fiesta del Raval la verdad porque rompen el ayuno los musulmanes en la calle y te invitan a comer entonces yo he conocido muchas familias sobre todo de Pakistán que es la mayor nacionalidad que hay en el Raval y yo estoy enamorado del Raval yo de hecho cuando viene a un amigo de otro país y le quiero mostrar al celular le muestro el Raval se le muestran mis lugares del Raval porque son lugares que no van las rutas turísticas y no sé la plaza Vázquez Montalbán donde transcurría ahí las historias de Carval y todo eso pasamos por Riravalla pasamos por el Ágora Juan Andrés Benítez es un barrio que yo quiero mucho la verdad y es con lo único que tengo nostalgia de alguna manera es con ese porque yo viví bueno tiene esas cosas o sea me gusta también no es el paraíso porque a mí no me gusta la idea de isla paradisíaca no me gusta me parece eso es lo sordido esa belleza tropical y eso me parece sordido a mí me interesan los lugares que me apasionan son esos lugares de contraste son lugares de profundamente contradictorios el Raval lo es y por eso también es entrañable por eso es un barrio que despierta tanta curiosidad como pasa con cualquier personaje histórico pensemos en los personajes históricos que nos despiertan curiosidad y genera tanta devoción son personajes totalmente contradictorios seres humanos y en el Raval yo creo que pasa eso no es el barrio sordido que era en los 80 bueno tampoco yo lo viví en los 80 entonces no yo lo cuento un poco en el libro también que mi vida se sitúa en un poco de amor-odio la ciudad porque toda la gente que vivió en los años 80 la juventud ahora se enmarca dentro del odio Barcelona que Barcelona es una ciudad marca que lo es y eso pero claro tiene una nostalgia de los 80 yo no puedo tener una nostalgia de lo que no viví yo conocí esta Barcelona la ciudad marca pero hay cosas de la ciudad marca que sirven también para que son objetos narrables entonces mi experiencia en el Raval fue muy linda la recuerdo con mucho cariño y trato de ir cada vez que puedo pero si está bastante lejos de ese barrio sordido y de ser el infierno en absoluto si es un infierno porque hay mucha gente mucha gente y es muy pasa lo mismo que pasa en todos los barrios es muy difícil encontrar un piso más o menos digno la especulación también ha llegado ahí si totalmente no llegaba a nivel de hoteles por ejemplo como en el Gótico que en el Gótico hay casi todos hoteles poca gente vive en el Gótico se han desplazado muchos vecinos en el Raval todavía hay vecinos viviendo y eso pero están ahí alertas aguantando porque cada tanto vuelve lo cuento en la Cónica de Herrera Valla como los ponían los carteles compro piso a cualquier precio compro el edificio entero a cualquier precio así es claro ¿tienes alguna hipótesis de quiénes son las personas detrás de esos carteles? porque además parecen escritos a mano es como si fuera mi tío que salió y dijo yo quiero vivir en esta calle y puso carteles en todos los pisos o departamentos y la verdad es que no es así supongo que es parte de cierto poder político con empresarios que es esos gobiernos mixtos que gobiernan el mundo el poder político representando empresarios que de hecho no tan mixtos en realidad los políticos son más secretarios de los grupos de los grupos de los grandes capitales creo que es un poco eso y Barcelona es un negocio es una ciudad donde se mueve mucho dinero donde hay un lavado de dinero que no vemos mafias que lavan dinero pero por suerte hay paz en Barcelona dentro de todo si comparamos no sé con México con Buenos Aires es una ciudad que se vive tranquilo y todo que eso hay que remarcarlo también pero también hay muchas cosas que no vemos lavado de dinero brutales que no vemos que pasan así como de manera paralela que también son parte de la ciudad hemos hablado mucho de Barcelona y que incluso de la Barcelona retratada en tu libro pero me gustaría ahora que estamos a punto de terminar el programa que nos hablaras un poco de ti de quién es Laureano en Barcelona y tal vez la manera de hacer este especie de juego sería si te pusieras en los papeles de todos los compañeros de piso que has tenido a lo largo de estos años que dirían de ti si yo fuera y les tocara la puerta y les preguntara quién es Laureano uy qué difícil por ejemplo metes los libros a la ducha como el personaje de los detectives salvajes amigo de Roberto Borlaño no lleva tanto pero bueno sí mete los libros en el baño en todos lados las libretas los apuntes los papeles sí yo creo que me recordarán así como mis compañeros como un rodeado de papeles ¿no? porque siempre estaba anotando una cosa se me ocurría algo y cogía un papel en una servilleta y anotaba y después se me perdía entonces eran todos los papelitos iba dejando como la huella de los papelitos por donde había estado un poco eso pero es difícil ¿no? decir que que recordarán de mí ¿no? ya como yo siempre viví fue un descubrimiento haber compartido piso aquí porque yo llegué a los 28 años acá ya era más tirando la adolescencia y la universidad me quedaba lejos ya y casi no compartí piso ya viví mucho tiempo solo en La Plata y eso cuando me fui de mi casa a los 17 años y no tenía esa experiencia de compartir piso entonces yo pensé que me iba a costar mucho compartir piso aquí y la verdad que no fue como cada experiencia de compartir piso la viví también como con esta actitud también descubrí Barcelona ¿no? como porque viví con gente muy diferente de diferentes países de diferentes realidades bueno solamente diferente desde desde amigos hasta hasta gente que no conocía entonces viví también con esa curiosidad un poco y creo que me he adaptado bastante bien pero bueno ahora ya como que ya me gustaría vivir solo un poco quiero decir que bien yo vivo con amigos y todo pero pero a veces claro nos vamos poniendo grandes y ya empiezan las manías que antes teníamos muy reprimidas ahora empiezan a cobrar fuerza bueno entiendo que estás a punto de hacer un viaje que vas a salir de Barcelona por algunos meses ¿qué te llevas de Barcelona contigo? bueno me llevo para mí lo que me llevo es el libro que para mí es como una parte de Barcelona es yo voy a volver seguro esto va a ser la vuelta la ida he tenido varias idas argentinas así de diferentes momentos esta es la más larga seguro porque voy a estar unos meses en Argentina presentando el libro y después un viaje por Latinoamérica que no sé cuánto va a durar pero es una deuda pendiente que tengo conmigo también con un proyecto de escritura y eso que iré formulando con el tiempo pero me llevo el libro que es es como si alguien cuando me encuentro con mis amigos o gente así que hace mucho que no ve digo que es Barcelona para ti este libro esto es Barcelona después hay un montón de anécdotas y todas que no están acá en el libro pero el libro es una manera de uno cuando escribe un libro tú que has escrito libros también es como el mundo es un caos es inasible es inabarcable es anárquico entonces uno escribe un libro para esa utopía de ordenarlo que es imposible pero en un momento lo que tienen los libros creo yo es que hay una cierta esperanza que es utópica que no es real pero de una manera nosotros nos creemos que sí es que hemos logrado detener un poco el tiempo hemos logrado condensarlo hemos logrado tener una pausa y coger un pedazo de un trozo de mundo y que esté ahí y que se mantenga ahí como hiperdurable y que pueda perdurar lo que me lleva a Barcelona es este libro Barcelona Inconclusa que de alguna manera es un libro que no es un compartimento estanco es un libro para que la gente lo lea lo discuta recorra la ciudad espero que le pueda servir a gente que no conoce Barcelona para conocerla ahora cuando voy a Argentina que muchos amigos ya han estado en la ciudad pero otros no entonces que si alguna vez tienen la suerte de venir y todo que este libro les pueda de alguna manera no guiar pero de alguna manera ayudar a a vivirla con más intensidad la ciudad pues ahí está señores y señores el libro Barcelona Inconclusa publicado en Candaya y bueno lo pueden encontrar tanto en su página web o si viven en España en cualquier librería y si no lo tienen lo pueden pedir Laureano muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy algo que quieras añadir nada te agradezco a ti por este momento tan grato por tu lectura por tus preguntas y por tus comentarios ha sido un placer Roberto y muchas gracias bueno pues ahí lo tienen señores Barcelona Inconclusa la urina de Bat vamos a terminar con una canción de una banda que se llama Mishima que es de aquí de Barcelona Mishima si de David Carabén que es uno de los mejores poetas del rock catalán a mi gusto y que tiene un disco que se llama Order y Aventura que es un poco ahí cito en el prólogo del libro esta dialéctica que es en la que se mueve uno en la ciudad el orden y la aventura esta especie de este choque permanente que tenemos los seres humanos pero que yo me sentí muy identificado cuando empecé a vivir la ciudad de una manera activa para escribir sobre ella el orden la aventura estas transiciones permanentes que en este disco de Mishima creo que y toda su poesía urbana sobre Barcelona también me ayudan un poco a entender y a comprender mejor la ciudad y la canción se llama Torna Comenza es una canción que dura dos minutos y pico es trepidante es una de mis canciones favoritas y espero que les guste mucho porque es muy interesante cuando un céu blau de l'or son riy sobre y